Ayer se inauguró la nueva legislatura del gobierno de coalición de Pedro Sánchez y, sorpresa de las sorpresas, Alberto Núñez Fijo sale del acontecimiento y vierte unas durísimas declaraciones en contra de la presidenta de la Cámara de los Diputados, Francina Armengol, alegando a esa supuesta anomalía democrática y justificando el hecho de que no aplaudiera el discurso de la presidenta de la Cámara de los Diputados debido a ser un discurso con sus palabras muy lamentable. Pero, ¿qué es lo que dijo Francina Armengol y qué es lo que justifica esas declaraciones de Alberto Núñez Fijo? Quédate conmigo en este vídeo porque te hablaré de las dos razones por las que el discurso de Francina Armengol no gustó a la oposición y a muchos españoles. Una la podemos atribuir al estilo y a la manera de comunicar y la segunda la podemos atribuir al contenido, es decir, a lo que dijo. Pero, ¿qué es lo que dijo y cuáles son esas habilidades de las que no hizo alarde la presidenta de la Cámara de los Diputados? Lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga. Bien, vamos al vídeo y es un vídeo que quiero que sea muy directo. Lo que vamos a ver es primero las declaraciones de Alberto Núñez Fijo y después te hablaré de cuatro razones por las que el discurso de Francina Armengol desde el punto de vista estético no generó un impacto agradable y las otras cuatro razones por las que tampoco fue acertado en el contenido. Venga, vamos primero con las declaraciones de Núñez Fijo. Pero cuando la presidenta del Congreso no es la presidenta de todos los diputados y senadores que estábamos reunidos y simplemente se comporta como una diputada de un partido, no merece el aplauso. Hemos estado respetuosos, pero aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado. Insisto, es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida. El peor discurso de un presidente del Congreso que he escuchado en mi vida. Dice Alberto Núñez Fijo, pero ¿qué es lo que dijo Francina Armengol? ¿En qué se equivocó? Vamos a ver primero los cuatro elementos asociados a la estética del lenguaje y del mensaje que quiso transmitir la presidenta del Congreso de los Diputados. Primero, siguió un guión muy parecido a los discursos de Sánchez. Hasta casi te podría decir que posiblemente se los escriben personas que se han formado o tienen más o menos la misma formación o la misma experiencia o no sé si incluso son la misma persona. Un discurso que inicia centrando y contextualizando el contenido en toda una serie de situaciones de dificultad para después soltar una serie de argumentos y finalizar de una manera motivadora y empoderando. Esta va a ser más o menos la curva emocional del discurso de Francina Armengol a nivel de estructura. Por lo tanto, ubicándose siempre en esos desafíos, en ese mundo cambiante, en esa incertidumbre, en esas dificultades, en un mundo polarizado, para después dar una serie de argumentos y finalizar con el hecho de que todo irá bien, todo seguirá un cauce favorable y que esta legislatura será un éxito. El segundo es que habla como si estuviera yendo a misa, la verdad, y con todo el respeto, ¿vale? Pero no sé si has estado en alguna misa, las personas que salen a hablar normalmente no son habladores, no son locutores, son personas que leen y leen de una manera monotónica, ¿no? Es decir, de una manera muy plana, no utilizan silencios, no hacen pausas, no hacen cambio de tono. En ese sentido, el discurso de Francina Armengol es muy plano y causa mucho rechazo a nivel estético escucharla. Parece que se está escuchando una persona que está hablando desde un púlpito de una iglesia cuando sale a leer y que ese no es su profesión ni su cometido, pero que le ha tocado salir a leer. El tercero es que lee, 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 lee y no transmite, no conecta con el público. Está su mirada siempre mirando un folio y de vez en cuando hace una comprobación y sigue leyendo. Está totalmente desconectada y es como un vociferar, un hablar en voz alta sobre aquello que estás leyendo. Es muy ensimismado en ese sentido y la verdad que, bueno, queda como muy apartada, ¿no?, de quién le está escuchando. Entonces esto no facilita que alguien más o menos le preste una atención y sienta como agradable esa experiencia de locución y de lenguaje. Y cuarto elemento que hace mucho hincapié y hace hasta incluso diría que abusa del todos y todas, del os y as. Siempre que habla en esa terminología diputados y diputadas, ellos y ellas, compañeros y compañeras, los jóvenes y las jóvenes, al final queda como muy redundante, muy cacofónico. Desde el punto de vista estético realmente es un puñetazo a cualquier habilidad de hablar en público. Y esto lo vamos a ver porque te voy a poner el parte del vídeo y, conforme vaya corriendo parte del vídeo, también te hablaré de las otras cuatro razones, los otros cuatro elementos asociados al contenido de su locución, por tanto, a la sustancia de aquello que dice que fue quizás excesivamente polarizada hacia una forma de política más afín al gobierno en lugar de estar más superpartes. Pero esto lo vamos a ver analizando y viendo su discurso. Reunidos y reunidas y siempre leyendo, siempre con la mirada muy abajo. Por más solemne la decimoquinta legislatura, quiero hacer memoria de este importantísimo acontecimiento, que tuvo lugar hace ocho siglos, a solo unos cientos de kilómetros de estas Cortes Generales. Aquella esencia transformadora debe seguir siendo nuestro faro. Nuestro país se erige como un pilar de estabilidad social y económica, a pesar de las guerras de una guerra en territorio europeo, la guerra de Ucrania. Pero vivimos en un mundo interconectado por múltiples lazos, con un orden mundial constantemente puesto a prueba por las diferentes crisis. Es un discurso muy monótono, con un tono muy uniforme, mirando mucho a los papeles. Y además se le ve muy nerviosa tratando de que esto pase rápido, leyendo con mucha rapidez. Entonces está conectada más con el folio que está leyendo que con el público que le está escuchando. Y bueno, verás imágenes del público como que está muy aburrido realmente. No podemos obviar la durísima tragedia que es el conflicto entre Israel y Palestina, y la compleja situación que se dibuja en Oriente Medio. Como dijo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la pesadilla de Gaza es más que una crisis humanitaria, es una crisis de la humanidad. Ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario. El alto del fuego debe ser definitivo. La única arma, el diálogo. Aquí está la primera parte, el primer elemento a nivel de contenido que seguramente no le ha gustado a Núñez Fijó y no le habrá gustado a muchos diputados. El hecho de que se hace referencia, refrenda, de alguna manera refrenda a Francina al-Mengol las palabras de Pedro Sánchez que ha pronunciado precisamente a la cara de Benjamín Netanyahu cuando fue a verle a Israel. Y como reafirmando esa posición de España que ante la comunidad internacional ha quedado como muy lamentable puesto que se ha visto como una decisión unilateral de España y de Bélgica el hecho de querer reconocer el Estado palestino y querer tomar una posición sobre ese conflicto desde fuera sin haberlo vivido. Entonces, el refrendar esa posición de Pedro Sánchez como que acerca a la presidencia de la Cámara de los Diputados a una posición, que es la posición del gobierno, más que mantenerse en una condición de neutralidad. Somos conscientes de la claridad que nos rodea en el tablero internacional, en la relación de fuerzas del multilateralismo. Y debemos serlo también de lo que sucede en nuestra propia casa. Hemos afrontado un momento complejo. La formación del nuevo gobierno ha necesitado de tiempo, diálogo, negociación y toma de decisiones. La decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio. Distorsionar la claridad o posicionar importantes valores democráticos desde la opacidad de la discuta solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones. Esto es otro elemento que seguramente no le habrá gustado porque Francina al-Mengol dice el gobierno es legítimo. No sé si legítimo. Legal, sí. Moral, no lo sé. Y legítimo, tampoco. Pero claro, ella pone como un marco de legitimidad y después hace referencia al negacionismo y luego una supuesta distorsión de la realidad practicada, entendemos, por aquellos que no forman el gobierno. Se convierte esto en un discurso que podría pronunciar cualquier miembro del gobierno pero que no debería de pronunciar la presidenta de la Cámara de los Diputados manteniéndose en un plano más neutral, más aséptico sin hacer referencia o señalar cuestiones negativas. Normalmente, este tipo de mensajes institucionales, lo verás del mensaje del rey si lo has estado escuchando o viendo, normalmente en este tipo de mensajes se trata de evitar hacer referencia o señalar cosas negativas. Simplemente se suele recordar y enfatizar la importancia de lo positivo, de las cosas correctas, como deben de ser, pero sin entrar en hablar o hacer comparaciones con todo aquello que no va a favor de eso. En ese sentido, al haber metido la cuña de distorsión de la realidad, Francina Armengol pierde ese papel de neutralidad y convierte su discurso en un discurso más afín al gobierno, más propio de una persona exponiente del gobierno, más que de un cargo de neutralidad como es el del presidente de la Cámara de los Diputados. La crispación, la polarización y el ruido es algo de lo que en ocasiones adolece el actual parlamentarismo y nuestra obligación para con la sociedad es dar ejemplo desde la transparencia y el respeto. Es el debate el medio adecuado para determinar el interés general, el bien común y la verdad compartida. Debate, diálogo, escucha activa y respeto. Estas son nuestras herramientas y este es el lugar idóneo para usarlas. Hagamos buen uso de ellas, desde la lealtad y el compromiso, porque siguen siendo artífices de la esperanza y la libertad de nuestras sociedades. A lo largo de la historia de nuestra democracia, en esta Asamblea Legislativa, se ha conseguido ampliar derechos y mejorar la vida de las personas. Guiado siempre por nuestra Carta Magna. Me van a permitir que enumere solo algunas de las medidas históricas que nos han llevado a ser el país que hoy somos. Aquí va a enumerar una serie de acciones, una serie de leyes, que a lo largo de toda la democracia en España, han sido leyes con amplio contenido progresista. Y que, bueno, yo creo que está bien recordarlas. Son leyes que, de alguna manera, han orientado a la sociedad hacia el día de hoy. Yo creo que cabe esta parte dentro del discurso de ella. Pero lo voy a pasar, porque quizá esto no es lo más importante, y voy a ir un poquito más adelante. Impliquemos a los y las jóvenes, a las niñas y a los niños. Los y las jóvenes, la niña y los niños. Diputados y diputadas. ¿Ves cómo ha abusado muchísimo a lo largo del discurso de esta terminología, hasta resultar... Acallecida sobre los asuntos que afectan a su presente y a su futuro, al día a día de todos los ciudadanos y ciudadanas. Hagamos desde aquí posible lo deseable, ejercitar la convivencia más allá de nuestras diferencias, y poder así centrarnos en lo que de verdad importa, trabajar para que la gente viva mejor. Porque ahí afuera, este país está esperando que sigamos abordando urgentes desafíos colectivos. El primero, la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. En los últimos días, dos mujeres y una niña han sido asesinadas en Madrid, víctimas de la violencia machista y vicaria. Una sociedad avanzada y democrática como la nuestra tiene la prioritaria obligación de acabar con esta... Aquí, este es otro elemento, el tercero, por el que no le gustó, entiendo yo, a Núñez Fijó, aunque Núñez Fijó va mucho con esto del machismo, pero puedo intuir que es una cuña ideológica y además, utilizando los últimos acontecimientos, diciendo los últimos días, y aprovechando el dolor y el sufrimiento de personas reales para llevarlo a fines políticos. Una instrumentalización del dolor ajeno y reciente para sacar una renta política, diciendo que, bueno, el gobierno debe de ir hacia esto. Un discurso, quizás, bastante demagógico, haciendo palanca en hechos ocurridos demasiado recientemente. Y tal vez esto puede despertar la conciencia de muchos que lo escuchan y decir, sí, sí, sí. Vale, pero ¿es el lugar donde transmitir esto? ¿Y son esos últimos acontecimientos el elemento que se debe de utilizar en un discurso institucional que debe de ser de amplio consenso? Sabiendo que hay una parte que no exposa una parte de. Quizás podría haber hablado de la igualdad, ¿vale? Pero quizás podría haber hablado de la igualdad, pero quizás sin hacer referencia a las últimas noticias, o incluso incluyéndola dentro de otros temas, o incluso incluyéndola dentro de otros temas, o incluso incluyéndola dentro de otros temas, pero en todo caso lo que está haciendo es alarde de... Es una promoción, un spoiler, de cuál es la agenda de este gobierno. Cuando ella no es la portavoz del gobierno, sino que es la presidenta de la Cámara de los Diputados. ¿Vamos a seguir un poquito? Barbarie. 53 mujeres asesinadas en lo que va de año, a manos de sus parejas o ex-parejas, y dos víctimas de violencia vicaria. Debemos hacer más, mucho más. Como también debemos seguir trabajando por la eliminación de las desigualdades y la justa redistribución de la riqueza, dando más cobertura a los colectivos más desprotegidos, ampliando derechos, aumentando pensiones y salarios, generando más y mejor ocupación en un contexto de modernización y digitalización de nuestra economía. Básicamente, aquí ha hecho un resumen del programa del Partido Socialista Obrero Español para el gobierno. Entonces, claro, está haciendo como una promoción de la agenda del gobierno. Y esto tampoco debe de haber gustado. Seguimos en ese tercer punto, pero vamos al cuarto punto. Señorías, avancemos de una vez hacia una democracia en la que nos comprendamos todos. Una democracia mejor y más participativa, donde las instituciones se abran de forma productiva a la sociedad. Y esta no se limite a ejercer su derecho al voto. Vinculemos de manera sólida y fructífera las instituciones con la ciudadanía. Y aquí, cuando habla de participación, de consenso, de concordia, de diálogo, de entendimiento, que bueno, entiendo yo que funciona, entiendo yo que forma parte de un discurso, precisamente, de un presidente de la Cámara de los Diputados, pero, claro, cuando tú pones esas palabras al lado de otras acciones, como han sido esos tres puntos de los que acabo de hablar anteriormente, en los que te posicionas como un portavoz más del gobierno, desde luego estás negando todo ese diálogo, toda esa concordia, toda esa conversación, todo ese entendimiento, ¿por qué? Porque estás haciendo las partes de una de las partes, ¿no? Cuando debes de ser superpartes, es decir, más bien neutral, ¿no? Y esa pérdida de neutralidad y hacerse portavoz de la agenda del gobierno le ha llevado hoy a Carlos Herrera a afirmar que Francina Armengol es la cheerleader del gobierno ejerciendo como presidenta de la Cámara de los Diputados. Curioso este término y es el término que creo que voy a utilizar para titular precisamente este vídeo. Francina Armengol, la cheerleader ascendida a presidenta de la Cámara de los Diputados. Suena bien. Ay, mira. Me acabo de dar cuenta que estoy viendo el vídeo en velocidad 1,25. Por tanto, lo que yo decía que Francina Armengol habla muy rápido es porque el vídeo está yendo muy rápido, ¿no? A veces me pasa que lo pongo más rápido en algunos vídeos dependiendo de quién habla, ¿no? Ojo con este paso que estoy insertando como cuña porque es muy importante. Fíjate lo que dice. Huella que tenemos que dejar en nuestra sociedad. Progreso social y avances. La ciudadanía está esperando que solucionemos sus problemas. La ciudadanía está esperando que solucionemos sus problemas. No sé tú, pero yo no quiero que me solucionen nada. Es más, cuanto menos intervengan en mi vida y en mi privacidad, mejor. Eso es un sesgo importante de los políticos, pretender solucionarnos la vida. No, lo que nosotros queremos como ciudadanos es que no la entorpezcáis, que no la dificultéis, que no la obliguéis, que no me pongáis, no nos pongáis tantas cuestiones que condicionan nuestro día a día. En ese intento de quererse meter a solucionar la vida de la gente, muchas veces lo que se hace es comprometerla y dificultarla. Entonces, eso, desde un punto de vista liberal, bueno, es complicado. Pero no creo que le haya disgustado tanto esto a Núñez Feijó porque para él es lo mismo. Seguimos. Empatía, diálogo, del uno, de la otra, en fin, todo muy poco acorde con un discurso que toma las partes de un gobierno progresista con una orientación ideológica muy concreta. Por tanto, convierte al contenido del discurso de Francine Armengol en un contenido poco creíble, poco congruente. Y esto yo creo que son los cuatro elementos que no han gustado a Núñez Feijó del discurso de Francine Armengol y que no son representativos de la función de lo que debe de desempeñar una persona que ostenta el puesto de presidente de la Cámara de los Diputados. Te repito, en definitiva, cuáles son los dos elementos del discurso de Francine Armengol que no han llegado. Uno, la estética del mensaje, consistente en una estructura demasiado obvia con una curva emocional, hablando primero de las dificultades y terminando con un speech de empoderamiento. Dos, hablar como si estuviera leyendo en una misa, desde tu punto de vista incluso moralista, debemos, de una vez hagamos, en fin, este tipo de terminologías como que muy propia más bien de una liturgia que de un discurso de inicio de legislatura. El leer constantemente y conectar más con el folio que con su audiencia. Y cuarto y último, la cacofonía del todos y todas. Diputados y diputadas, jóvenes y jóvenes. O jóvenes, ¿sabes? Los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Y los cuatro elementos, los otros cuatro elementos asociados al contenido tienen que ver con refrendar la postura de Sánchez a nivel internacional, que ha sido yendo por su propio a cuenta y riesgo y haciendo tomar a España una parte en el conflicto de Israel y Palestina que no ha sido consensuada. Segundo, diciendo que ese gobierno es legítimo, pero que existe como una distorsión practicada por aquellos que no están de acuerdo con el gobierno y que eso debe determinar. Tercero, el uso instrumental de noticias y hechos para defender una agenda ideológica, cosa que no es responsabilidad ni debe de estar dentro de las funciones de una presidenta de la Cámara de los Diputados. Y cuarto, abogar al consenso, al diálogo, a la concordia, cuando precisamente ella toma las partes de una de las partes que es el gobierno en lugar de mantenerse en la neutralidad, por tanto, negando a través de los hechos esa posibilidad de ese diálogo si ella pierde esa neutralidad. Por tanto, siendo incoherente precisamente con esas palabras de concordia, diálogo y participación. Bueno, esta es mi visión. Intuyo que esos son los elementos que a Núñez Fijono le han gustado como para que no aplaudiera el discurso, pero bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Hay algo que te ha gustado del discurso de Francine Armengol? Escríbemelo en la caja de comentarios y si este vídeo te ha gustado, dale al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la realidad también desde esta perspectiva. Con esto es todo. Un beso. Hasta la próxima. ¡Gracias!